¡Somos esos! Tres vatos locos que están repletos de carnalismo Tratando de sobrevivir en una zona de guerra Pero lo que ahora sé, bro Es que necesito a mi familia pa' hacerla ¡Todos lo haremos! Una, dos, AM Soy Jerem XM Una voz de tono atenue Pregunta por qué no duermes Estudio en las mañanas Trabajo en la noche Afuera existen perras buscando bajar mi noche Mi vida lleva un limbo que nadie desea tener Si no hay toca de este sábado Pues no habrá que comer El miércoles es 20 Y con el calor de verano Me daré cuenta de quién vendió Y mordió mi mano Mi mente son tres pianos Dos dimensiones, un holograma Mi vida son mis letras Y estas 38 planas I'm sorry mama Mi vida no es tan sana Y las ojeras han crecido Desde que se fue mi dama No me colgué de sus ramas Yo he crecido por mi cuenta Afuera canjean hierba Por dos rojos de 50 Nací por los 90 Represento la Mexa Y por los golpes de la vida Siempre estoy a la defensa No te hagas pa' atrás Desde esa misión le dije Sincho, tengo todo bajo control Quiero que le pegue el sol A mi mata de cuch Y que me llene de luz Igual que el niño Jesús Voy pensando en autobús Pero me siento en un jet Ando super elevado Desde arriba cae mi shit En la jeta y usted Perdóname Janet Gracias por la comida Pero de rap es más la sed Yo le pego a la pared Y tú toca madera Y aunque la toques Te chingaste algo malo espera Me refugio en mi rap En esta puta esfera Lo mismo le pasa a mi homie Que se llama Jera Chau Chau